En este curso vamos a introducir y presentar el paradigma o modelo de pensamiento computacional. En particular vamos a describir qué es lenguaje computacional y cómo se sustenta ese proceso cognitivo basado en el lenguaje computacional. Una de las definiciones que mejor puede resumir este nuevo concepto de pensamiento es el que describimos en esta transparencia, como el proceso en el que reconocemos aspectos de computación en el mundo que nos rodea, en el problema que tenemos que resolver, en la situación que tenemos que abordar, tenemos que ser capaces de identificar aspectos computacionales. Y en segundo lugar, aplicar diferentes herramientas y técnicas del mundo de la computación para entender y razonar los sistemas y procesos tanto naturales como artificiales que tenemos a nuestro alrededor. Es una definición muy genérica, pero que sirve para poner manifiesto que la influencia de lo que vamos a ver a continuación de la computación es un elemento básico para abordar de forma sistemática esta nueva forma de resolver problemas. Hay muchas personas y colectivos trabajando en este nuevo paradigma. Vamos a destacar tres. En primer lugar a Seymour Papert, como uno de los primeros fundadores de la idea de pensamiento computacional, con sus primeras aportaciones del uso del ordenador en el aula y su lenguaje en el logo. También destacamos a Jeanette Wynne, que ha tenido gran repercusión en el mundo científico, como una de las impulsoras recientes de pensamiento computacional. y a nosotros nos gusta destacar también como tercer propulsor del mundo del pensamiento computacional al grupo de Media Lab escrito o adscrito en MIT, entre otros méritos por el desarrollo del software que vamos a utilizar a lo largo del curso que se llama Scratch. Pensamiento computacional Como el nombre indica, pensamiento computacional tiene una gran influencia de lo que llamamos el mundo computacional. El mundo computacional tiene muchos aspectos con muchos conceptos y, en este curso, lo que vamos a destacar van a ser dos grandes líneas de influencia del mundo de la computación o del mundo de la ingeniería informática o, en inglés, de computer science. Van a ser estos dos. En primer lugar, la influencia del lenguaje de programación como un lenguaje artificial diseñado específicamente para leer y escribir programas de ordenador, con lo cual tenemos una mentalidad de ser capaces de hablar en los términos que un ordenador puede realizar sus cómputos. Y, en segundo lugar, vamos a destacar una serie de técnicas y de métodos que viene del mundo de la computación que nos van a permitir resolver los problemas a través de un ordenador, pero con una mentalidad que aborda los problemas independientemente de que tengamos un ordenador para resolver la situación. Los estudiantes que aprendan el pensamiento computacional van a ser capaces de entender y de aplicar conceptos y principios fundamentales de las ciencias de la computación. Y van a surgir términos como abstracción, lógica, algoritmos, representación de datos y también van a ser capaces de analizar los problemas en términos computacionales en la que se desarrollarán diferentes técnicas y algoritmos propios del mundo de la computación. Este nuevo paradigma nos va a servir para resolver estos problemas que hemos denominado de múltiples procesos MP. Desde un punto de vista de análisis, vamos a analizar los enunciados de estos problemas en términos computacionales. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista de solución, el resultado va a ser la creación de un programa que permita resolver ese problema de múltiple proceso. En la figura ilustramos diferentes bloques que son los que constituyen el diseño en el entorno del lenguaje Scratch, que veremos más adelante, y que resuelven el problema propuesto. Un coche va a ser autónomo, se va a mover automáticamente por una pista y con las características solicitadas en el enunciado del problema. Por último, para contestar a las preguntas que habíamos lanzado anteriormente acerca de si se puede llevar este tipo de paradigma a la escuela, hay que destacar que, para que sea posible, hace falta diferentes factores. Entre ellos, destacamos, inicialmente, dos. La presencia de ordenadores en el aula de los jóvenes y, en segundo lugar, la disponibilidad de lenguajes de programación orientados a los alumnos. Hoy en día, afortunadamente, tenemos cada vez más presencia de los ordenadores en las aulas de nuestros jóvenes. Tenemos más disponibilidad de software orientado a los jóvenes para que aprendan a programar los ordenadores. Y esto, junto con otro tipo de acciones, como formar a los maestros, preparar materiales didácticos y tener el apoyo institucional en esta nueva filosofía de enseñar a los jóvenes, se puede llevar a cabo la computación, el pensamiento computacional en las escuelas. ¡aaa... ... ..